Te felicito por estar en esta lección, sé que a partir de este momento estás decidido a entrar de lleno con este tema. En esta lección vamos a ver dos tipos de pensamiento que han planteado dos grandes investigadores. Antes tengo que aclarar que estos tipos de pensamiento difieren en cada persona porque todos tenemos circunstancias, incluso recursos cognitivos y hasta genéticos diferentes. Por eso la tarea en este curso será identificar las herramientas que mejor se adecúen a tu persona. Pero bien, iniciemos con la primera investigadora que es Barbara Oakley. Ella es una ingeniera y profesora de la Universidad de Oakland en Estados Unidos. Es directora del curso Aprender, Aprender de la plataforma Coursera, un curso muy famoso en el mundo digital. Es una referente en temas de neurociencia, de pedagogía y sobre todo de aprendizajes. Ha ganado diferentes premios y en la descripción te voy a dejar diversos libros que ella ha escrito. Lo impresionante de esta mujer es que ella dejó todo el rubro de la ingeniería por un momento y se dedicó a aprender cómo aprendían los seres humanos y por eso ha generado este gran aporte del que te voy a hablar. Ella dice que funcionamos bajo dos tipos de pensamiento, difuso y enfocado. Estos tipos de pensamiento funcionan de la siguiente manera. El pensamiento enfocado se da cuando nos concentramos en algo por periodos largos de manera ininterrumpida. Es cuando una persona quiere aprender algo estudiándolo por muchas horas seguidas y sin descanso. Este tipo de pensamiento es adecuado cuando una persona ya tiene bases de conocimiento. Para entenderlo mejor, pensemos que nuestro cerebro es una máquina de pinball. Este juego consiste en lanzar una pequeña bola que va rebotando y chocando con diversos obstáculos hasta llegar a un fin. En nuestro cerebro pasa algo similar. Cuando queremos ingresar un nuevo conocimiento a nuestra mente, esta nueva información choca con otros conocimientos que ya tenemos y de esto depende que los nuevos conocimientos lleguen bien a su fin. Viéndolo en el pensamiento enfocado, cuando queremos recordar o aprender un conocimiento, nos damos cuenta que en muchos casos ya existe una estructura de pensamiento que nos va a permitir generar nuevas conexiones, conexiones más rápidas. Es decir, será muchísimo más fácil aprender algo porque ya tenemos un camino trazado, porque ya tenemos conexiones necesarias para que esa información llegue a su fin de la mejor manera. Pero si queremos aprender algo que desconocemos por completo, será más difícil llegar con el método enfocado porque no hemos generado las conexiones adecuadas para enlazar la nueva información. Por ejemplo, si una persona que es profesional en la fotografía quiere aprender sobre producción de video, pues le será mucho más fácil aprender porque ya tiene los conocimientos fundamentales del manejo de la cámara y sería todo lo contrario si esta persona no supiera nada de cámaras ni de fotografía. Por otro lado, el pensamiento difuso es un tipo de pensamiento más relajado que se da cuando aprendemos por intervalos de tiempo pequeños. Este tipo de pensamiento es adecuado cuando queremos aprender algo desde cero o cuando no tenemos ningún conocimiento como base. Siguiendo el ejemplo de la mesa de Pimpol, nuestro cerebro procesará la información de manera más fluida. Al estudiar o aprender por intervalos de tiempo de manera continua, por ejemplo, una hora diaria durante un mes, le damos tiempo y espacio a nuestro cerebro para ir construyendo las conexiones necesarias para crear los nuevos aprendizajes. A este pensamiento le vendría bien la técnica Pomodoro que te explicaré más adelante. Si quieres reforzar este conocimiento te voy a dejar un link para que vayas a consultar un video donde ella misma explica este tema. Ahora bien, hablemos de David Kolb, un profesor de la Universidad de Harvard y experto en temas de educación. David nos ayuda a comprender cómo es que la información que ingresamos de manera difusa e enfocada se procesa en nuestro cerebro. Él dice que se da por medio de dos tipos de experiencia. La experiencia concreta y la experiencia reflexiva. También nos habla de que hay dos formas en las que esa información que ha ingresado en nosotros se manifiesta, es decir, sale de nosotros, por medio de la conceptualización abstracta y por medio de la experimentación activa. Es importante aclarar que este investigador dejó en claro que su modelo de aprendizaje puede variar en las personas de acuerdo a sus circunstancias, condición genética o ambiente sociocultural. Pero en general puede ser aplicable en la mayoría de las personas. Expliquemos mejor estos procedimientos. David dice que la manera en la que ingresamos información a nuestro cerebro es de estas dos formas. Uno, la experiencia concreta. Este procedimiento lo utilizan las personas que les gusta involucrarse en las actividades. Ellas buscan experiencias tangibles de las cosas para comprenderlas mejor. Son personas muy sensitivas. Les gusta mucho utilizar sus manos y su cuerpo en el aprendizaje. Número dos, la observación reflexiva. Este procedimiento lo utilizan las personas que son más contemplativas. A ellas les gusta acercarse al conocimiento por medio de la lectura, el análisis de datos y de su realidad. Una vez comprendidos estos aspectos, podemos hablar de la forma en la que nuestro conocimiento sale de nosotros. Número uno, por medio de la experimentación activa. Los estudiantes que procesan información por medio de las experiencias tienden a mostrar sus conocimientos de forma activa, tangible o con alguna acción o actitud. Sus ejemplos casi siempre son visuales, por medio de imágenes. Número dos, la conceptualización abstracta. Es de la que se valen los estudiantes que han observado o reflexionado sus conocimientos. Estos estudiantes prefieren mejor las palabras para sintetizar sus conocimientos. Por eso les gusta escribir palabras o ideas claves. También tienden a generar o crear abstracciones de sus conocimientos. Bien, recuerda que todo esto puede variar según nuestra persona, nuestra carga genética o nuestro contexto cultural. Pero sin duda esta teoría puede darnos ya una pauta, una idea sobre nuestro modelo de aprendizaje. Finalmente, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de pensamiento te podría ayudar para tu próximo reto de aprendizaje? ¿Difuso o enfocado? ¿Cómo procesas mejor la información, de manera activa o reflexiva? ¿Cómo manifiestas tus conocimientos, con abstracciones o con actividades? Deja tu respuesta en los comentarios y nos vemos en la siguiente lección.